Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre la relación entre la emisión monetaria y la inflación en Argentina. En primer lugar, es importante entender que la emisión monetaria es el proceso a través del cual el banco central de un país, en este caso el Banco Central de la República Argentina, BCRA, emite nueva moneda. Esto se realiza mediante la impresión de nuevos billetes o la creación de nuevos depósitos en los bancos comerciales. La emisión monetaria tiene un impacto directo en la economía ya que afecta el nivel de dinero en circulación. Y por ende, el nivel de precios. La inflación, por otro lado, es el aumento general y sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía. Cuando hay una gran cantidad de dinero en circulación y elevado gasto público, la inflación se suele dar. La inflación tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de la moneda y en la economía en general, ya que afecta el nivel de precios y los costos de producción. En Argentina, la inflación ha sido históricamente alta y ha sido difícil de controlar. Una de las principales causas de esto ha sido el exceso de emisión monetaria. Cuando hay demasiado dinero en circulación, los precios suben y se produce inflación. Además, el BCRA ha emitido moneda para financiar el déficit fiscal del gobierno, lo que ha agravado la situación. Esto es debido a que el gobierno ha recurrido a financiarse con la emisión monetaria, generando un aumento en la oferta de dinero y por ende una inflación. Para combatir la inflación, es necesario reducir la emisión monetaria y además de reducir los gastos que el mismo gobierno tiene, a fin de evitar que recurra a la propia emisión monetaria como forma de financiamiento. El BCRA ha implementado medidas para reducir la emisión monetaria, como la suba de las tasas de interés y la intervención en el mercado cambiario. Sin embargo, la inflación sigue siendo un desafío importante para Argentina y requiere un esfuerzo continuo para ser controlada. A menudo se han implementado controles de precios y otras medidas para intentar frenar la inflación, pero estos han generado el resultado contrario. En resumen, la emisión monetaria y la inflación están estrechamente relacionadas en Argentina. El exceso de emisión monetaria ha sido una de las principales causas de la inflación alta y continua en el país. Combatir la inflación requiere una reducción de la emisión monetaria, medida que el BCRA ha tratado de implementar pero no han sido suficientes. Además, el gobierno debe realizar una reducción del gasto público. Es fundamental mencionar que estas medidas son complejas y a menudo tienen efectos secundarios negativos en la economía, como el desempleo y el aumento de los costos de producción. Además, para combatir la inflación es necesario también abordar las causas subyacentes, como la falta de confianza en las políticas económicas del gobierno, la falta de estabilidad política y la falta de estabilidad cambiaria. En conclusión, la relación entre la emisión monetaria y la inflación en Argentina es compleja y requiere un enfoque integral y a largo plazo para ser abordada. Es necesario seguir monitoreando y analizando la situación y adoptar medidas adecuadas para lograr estabilidad económica y una inflación bajo control. Gracias por ver este video. Esperamos que haya sido informativo y que ahora tengas una mejor comprensión de la relación entre la emisión monetaria y la inflación en Argentina. Es importante mencionar que estos problemas son complejos y están interconectados con otros factores económicos y políticos del país, por lo que requieren soluciones a largo plazo y un esfuerzo conjunto de todos los actores económicos y políticos para ser resueltos. No te olvides de suscribirte al canal y dejar un me gusta.